¿Qué es la inversión más grande que se ha hecho en la legislatura en materia de depuración y explotación en esta área, aquí en Castilla-La Mancha? Estamos hablando de una inversión de unos 11 millones de euros, solo aquí, la de Sisante, estamos hablando de 7 millones de euros, pero además está preparada para una población equivalente de 13.500 habitantes, entre las tres. Estamos hablando de que estamos garantizando el desarrollo también a futuro de los propios municipios, en este caso que se ven afectados por esta depuradora. Tienen una capacidad de 2.410 metros cúbicos al día, por lo tanto hay una capacidad suficiente para, como decimos, seguir creciendo en los municipios. Alcaldes tienen que ahora apoyar y sobre todo apuestar por el crecimiento como hacen los municipios, porque lo que sí que no van a tener es un problema en cuanto a las aguas residuales.